hola bueno ya aquí en el aeropuerto de cali ya casi para montarme en el avión para bogotá le estaré informando sobre lo que vaya pasando en el viaje entonces bueno voy muy emocionado gracias mamá te quiero mucho te amo mucho muy contento y muy contento y muy triste porque porque lo voy a extrañar es que te amo mucho catherine y mariani gracias por acompañarme la quiero mucho bueno ya estoy llegando ya voy a a pasar estamos en contacto le quiero mucho un besito mami llegué mami gente ya me bajé del metro vamos a salir del metro para abrir la torre eiffel ya estamos cerquita ya está muy lleno la escalera eléctrica entonces este falta un poquito sigan me sigan me vengan conmigo sigan me sigan me vengan conmigo lo voy a mostrar lo voy a mostrar en vivo y en directo venga venga y vamos ahí vamos ahí vamos vamos a por aquí por una vuelta listo y ahora y ahora que hacemos aquí me acabo de preguntar una señora y me dice que la torre eiffel queda allá sigan me 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 sigan yo todo lo que yo tengo es mucho más grande entonces mi gente madre te amo aquí vamos Falta poco, falta poco Falta poco, falta poco No se lo pierdan, no se lo pierdan Ah bueno Que frío está haciendo Ay ya vamos a salir, falta poco París, Francia Está horrible Ah ahí voy Ahí voy Está lloviendo Ya, espérate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, espérate Aquí vamos subiendo Me evito todavía Ahí está Aquí vamos Aquí vamos, ya va, aquí está lloviendo Ya va Este, me voy a preguntar ¿Dónde está la altura? Aquí vamos Aquí vamos Como todo París Francia Aquí estamos Gracias a Dios, gracias Gracias a Dios, gracias Más, lo logré Por fin Gracias Diosito, gracias 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 Mira, mi gente Mira Aquí está Ahí está París Por fin Gracias Señor Gracias Dios Gracias Ustedes saben lo importante que era para mí este sueño. Y bueno, gracias a Dios estoy aquí. Aquí les voy a mostrar. Ya le he invertido. Aquí estoy. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Gracias, familia, por seguirme, por aquí. Por estar pendiente de cada cosa que estaba haciendo. Y bueno, lo prometí de deuda. Aquí les dije que ustedes iban a vivir conmigo esta experiencia. Les doy gracias a Dios. Mil gracias. Gracias por este logro, por este sueño. Que sí se logran. Los sueños sí se logran. Uno poco a poco sí lo puede hacer. Y aquí estoy, pues, emocionado, encantado, no sé. De verdad, este... Gracias. O sea, sin palabras. Aquí la están viendo, la Torre Eiffel, en París. Katrin, no lo crees. Aquí estoy. Tanto arroz, arroz con arroz solo. Que a veces comimos arroz, arroz con huevo, arroz... Así, para ahorrar. Pero vale la pena. Aquí estoy. Te amo, te amo mucho. Mami, aquí estoy. Jennifer. Ah, Jennifer, ve. Aquí está, la Torre Eiffel. Una sincar, un chic, pero... Nadie nos ha dado respuesta. No sabemos dónde venden sincar para comunicarme con ustedes por Facebook más directo. Esperemos por aquí que alguien me pueda entender. Dónde, este... Pueden meter un chic para tener Wi-Fi, porque en la Torre Eiffel. No hay Wi-Fi. Entonces, vamos a ver. Dónde es que venden. Estamos pasando aquí. Este... Aquí hay una gente. Uy, no caí. Entonces, Reta Uranen. Este... Pero bueno, yo creo que les voy a tener que mostrar el video, nada más, porque no sabemos dónde venden los chic. Vamos a ver por aquí, en una de estas tiendas, a ver si alguien me sabe las explicaciones. Por eso. Entonces, vean. Ya les pido. Ya me dieron mi tiquete para subir a la Torre Eiffel. Aquí está. 25 euros. Gusto. Mucha gente dice que está caro, porque... Hace un año, dos años, estaban 7 euros y lo subieron, pero... Yo a mí no me parece caro, porque... Porque, bueno... Porque yo vine, pues, a subir la Torre Eiffel hasta la última. Aquí la tenemos, mire, mire, aquí la tenemos, aquí la tenemos, aquí la tenemos. Cuida. Ahí está el sistema de seguridad otra vez nuevamente. A ver si dicen, el bolso, todo eso. Y, bueno, ya tenemos que subir. Un poquito... Ahí va. Bueno, aquí vamos subiendo. Vamos subiendo. Y, bueno, ya tenemos que ir a la Torre Eiffel. Bueno, aquí este es donde nos montamos toditos para disfrutar esta aventura en la Torre Eiffel. Bueno, ya tenemos que ir a la Torre Eiffel. Pues, bueno, ya tenemos que ir a la Torre Eiffel. Bueno, aquí estamos muy bien. Aquí estamos. Vamos subiendo a todo lo que... Tu me hablas de la Torre Eiffel. Tacando en la dosièmes, todo el mundo está aquí. Deveux cambiar de ascensor si vas ir a la Torre Eiffel. Todo el otro, por favor. Vamos a la la Torre Eiffel si vas a la Torre Eiffel. Es una planta, hay que cambiar de ascensor. Si vas a la Cumbra. Segundo piano. aquí estamos por fin yo les presento París Francia ¡Hola! ¡Buenos! 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 ¡Dame ver tuve que no me voy! ¡Buenos! ¡Debemos! ¡Buenos! ¡M tiro! ¡M Learning que me ver vamos por espacio! ¡Vamosatters en casa ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Dale! Ahí vemos el arco del triunfo, allá se ve, aquí está el río, donde pronto a lo mejor me monte, todo París, dicen que París es gris, porque todas las casas y los edificios todos son gris, igualito, blanco, bonito, aquí estamos viviendo, entonces ahorita vamos para allá, para el arco del triunfo. Vamos a ir en el piso, aquí, 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 aquí. Está haciendo una tormenta brisa. Miren aquí arriba y vamos al piso de la Torre Eiffel, en el restaurant, bueno, no he ido todavía, pero vamos a ver que me como, que sea un café o un agua acera de la fila del baño. Ay, que brisa está haciendo, mira Esto es party Bueno, le mando saludos desde aquí Desde la punta de la Torre Eiffel A mi mamá, a mi tía Luz, a Jovan, a José Julián, a Jace, a La Pereza, a Anaís, a Catherine, a Carlos, a Jennifer, a Mariani Qué más de aquí, de la Torre Eiffel, compartiendo con ustedes Que no se me olvide aquí, bueno, igualito tú sabes que todos ustedes están ahí pendientes Me están escribiendo y le doy gracias a todos por estar pendientes Chequé una amiga, francesa Bonjour, bonjour, bonjour Bonjour, buenos días, le está diciendo No, buenos días Hola, bonjour, hola Oui, hola, bonjour Hola, hola, ¿qué es? Hola, ¿qué estás? Bonjour, ¿cómo se va? ¿Estás bien? Hola Bueno, ya les voy mostrando todo esto entonces Me hace falta aprender el francés porque no entiendo inglés, francés, español, todo lo que es italiano Y yo me enredo, ustedes me cuenten Bueno, ya que hay un palo de agua Desde aquí en París Gracias mi gente, gracias por todo Este... Los sueños se cumplen, como les dije Y bueno, aquí vamos, gracias a Dios Poco a poco, un año y medio reuniendo Bueno, y aquí estamos Y vendrá más países, vendrá más metas que cumplir Sí, hermano, tú también puedes, mamá Tú también puedes Eh... Este... Te doy gracias a Dios De verdad, gracias a Dios Por esta bendición Y bueno, si les quiere mucho Eh... Seguiré muy informándoles más videos Eh... Es una emoción grande que te siente Gracias, señor, gracias Chao Que te gusten Aquí vamos bajando, ya se campo Sí Entonces aquí se parece Gracias a nuestros mazones Ah, sí Y entonces aquí no están Te doy muchas cosas Te doy今天 Ya no, esas mazones Te doy muchas cosas ¿Ya? ¿No? Tú citarás ¿No? Ya casi llegamos al segundo piso ¿Quien de bien? Loco Panqueca en París París, París Mira aquí está la Torreffel, mira 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 mi gente, mira, mami, mira, Catli, mira, Jennifer, mira Mira, mira, una bendición de Dios, vale la pena trabajar, vale la pena, va a querer, vale la pena pasar a veces pena vendiendo, no es pena porque uno no pasa pena, pero vale la pena trabajar, todo lo que sea trabajo igualito, no debe a pena, porque eso trae fruto y aquí estoy divirtiéndome, pasándola bien, calidad, que más, una experiencia inolvidable, entonces les digo que cuando quieran venir a París, vengan, vengan, reúnan su plata y vengan, y viajen, y no nada más vente aquí a París, a todos lados, el próximo viaje que si Dios quiere tenemos, bueno, a la India, a Chupichu, Perú, entonces bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco, mi gente, me estaré llevando de país en país, si Dios quiere, para que vayan viendo cada pedacito del mundo, entonces, bueno, yo creo que mi alegría aquí, mira, 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 ay, esto es como, hacen como algo, hola, aquí, saluden, hola, 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 te estoy diciendo, ay mami, mira, mira, brinca conmigo, brinca conmigo, mira, tía Lila, aquí estamos, tía, pensaba que no nos iba a nombrar, Imagínate mi tía Lila aquí en la Torreifer conmigo Nah, güara, qué pena No, mentira, pena no Pero lo divertimos bastante Porque la pena no existe La pena qué El que tiene pena no disfruta Entonces nosotros no tenemos pena Y nosotros sí disfrutamos Entonces aquí Bueno, saludos a todos nuevamente Desde ahorita son ya las cuatro y media de la tarde Y no me canso de ver la Torreifer No me canso del paisaje Esto es como que Uno que le gustaría que hace aquí todo el día Porque es demasiado bellísimo Demasiado bueno Aquí se lo estoy mostrando, mira Aquí estoy, aquí estoy Vamos otra vez, vamos otra vez Bueno, ya estamos bajando por las escaleras ahora De la Torreifer en París Este Vamos Vamos Esto es más grande de lo que yo me imaginé Nah, güara No es la estructura Así que eso es muy bien Pueden ver aquí hacia abajo ¿Ves? Están trabajando Aquí vienen las amigas Está haciendo bastante frío Pero yo me disfruto este frío Misión cumplida, vale Misión cumplida Gracias a las amigas Gracias a por el café Acabamos con un chino Que le gusta mi mamá Y una ilusión Buenas tardes Buscad Lo de un chibre Volen con aguas locas Y a la ribera Ya no podremos olvidar Y a la ribera Ya no podremos olvidar Gracias 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 Gracias